DEFINICIÓN DE HISTORIA Vale DEFINICIÓN DE HISTORIA No me diga nada No me lo diga porque me lo sé A ver Eso estaba en un cuadradito verde aquí en la esquina esta superior de la página esta Si, pero solo te lo van a preguntar en esa A ver como empezaba La historia La historia La historia es preciosa ¿Qué? ¿Era por romper un poco el silencio este que hay entre los dos? El 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 Conjunto Pero Joselito, ¿y te lo estoy diciendo Soto? No me lo estás diciendo, me estás dando pistas Si, pero es que eso no te puedo dar pistas ¿Por qué no? En pasapalabra dan pistas En pa... no Empieza por la A, eso no es una pista más Ooooo Que libretazo me ha dado la oreja Nooo A su hijo No te da muy fuerte Ya estoy convaleciente No puedo ir mañana a hacer examen No será su verdad Firmamos justificante Uy, uy, uy Míralo Que me estoy mareando a más del libretazo que me ha dado Uhhh Si, si vamos Uhhh, que mareo Que te estás tú muriendo Firma el papel mamá Firma, firma ¿Qué? ¿Te ha firmado ya? ¿Te ha firmado ya? ¿Te ha firmado ya?